La Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, USAID, por sus siglas en inglés, informó que trabaja por ampliar el trabajo en el procesamiento de las visas H-2B correspondientes a quienes ejercen labores temporales en Estados Unidos. USAID está ampliando el apoyo para el proceso de H-2B en Guatemala, Honduras y El Salvador, mediante la creación de capacidades adicionales en los ministerios nacionales responsables de conectar a los solicitantes con las empresas estadounidenses, señaló la entidad en un comunicado. La agencia destaca que en un momento en que el país registra un número de vacantes casi histórico, con millones de trabajadores abandonando sus empleos, la concesión de este tipo de visado servirá para aumentar las oportunidades para cubrir empleos temporales legalmente en Estados Unidos y servirán de apoyo a la recuperación económica estadounidense. La declaración constituye un apoyo intergubernamental a la decisión del Departamento de Seguridad Nacional del pasado 20 de diciembre de ofrecer 6.500 visas temporales para trabajadores no agrícolas para guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y también haitianos. Un sistema migratorio ordenado y seguro y atajar así las causas de la inmigración irregular, principalmente desde países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica. La actualización del programa de visas H-2B indicó el USAID permite a los trabajadores buscar oportunidades económicas legales en Estados Unidos y así retornar a sus países, lo que ayuda a reducir la migración irregular a Estados Unidos, puntualizó el comunicado. Para Noticias 12, Luisa Centeno.